Vivir del medio del entretenimiento puede resultar ser de las peores cosas posibles si es que te sale mal la jugada. Saber que estamos en una constante exposición ante todo tipo de público, es fácil llegar a pensar que así como buenos comentarios y apoyo llegan, también críticas y comentarios negativos inundan nuestros oídos día con día. Gracias al anonimato, es como podemos ver que muchas personas se atreven a atacar a una figura pública sin miedo a las represalias. Pero dentro de la televisión también nos hemos podido topar con casos los cuales son de examinar. Aquellas personas que trataban de incursionar en el medio, o incluso otras más que ya tenían una carrera consolidada, se convirtieron en el blanco perfecto de burlas y acoso por un error en televisión. Aquellas personas que la televisión mexicana terminó por arruinarles la carrera o los comienzos de esta. Veremos casos de los cuales muchas veces la gente terminó por acabar con una persona gracias a las burlas. Todo ese potencial que mostraban en el medio, con el tiempo se fue mermando por los malos tratos. Sin nada más que decir, veremos a estos actores a los cuales la televisión les terminó por arruinar su vida. Lin Mei Al parecer ingresar en el medio del espectáculo fue algo que le terminó por cambiar la vida en todos los sentidos a esta mujer. Para no marearte con su historia antes de estar en televisión, solo diremos que esta era una mujer que le encantaba el baile y todo lo que conllevara enseñar un poco de su hermoso cuerpo. En el año de 1973, se le daría la oportunidad de aparecer por primera vez detrás de las pantallas, como una bailarina profesional en el programa Siempre en Domingo. Dicho programa al cual con el pasar el tiempo se ha destapado como uno de los peores que pudieron haber sido producidos. Regresando al tema principal, podemos ver cómo es que a esta mujer en verdad le interesaría a todo este mundo, haciéndose notar mucho más y captando la atención de productores. Más tarde que temprano se le abrirían las puertas para poder participar en telenovelas y películas. Su cuerpo en verdad que llamaba bastante la atención y era un punto fuerte para que tuviera más y más papeles dentro de proyectos, pero el tiempo pasa a cobrar factura y nada es para siempre. Justo en esto se podía ver cómo aquella figura de modelo que la televisión explotó por años estaba acabando, incitándola indirectamente a recurrir a cirugías plásticas y retoques en su rostro y cuerpo. Todo para que no perdiera sus papeles y fuera relevante sin importar qué nuevos rostros entrarían en la televisión. Uno de los peores errores que sin duda pudo haber tenido esta mujer fue el recurrir a hacerse supuestos arreglos. Como lo conocemos en la actualidad, la mujer terminó por deteriorar de manera brutal su rostro, haciéndola la burla completa en muchos programas. Si ya no se podía explotar el recurso de su cuerpo, ahora dentro de la televisión optaría por explotar su imagen haciendo burla de esta misma. Algo cruel que así como te quisieron por algo morboso, justo cuando tuviste el mínimo error, voltearían la situación y ahora serías alguien a quien no dudarían de humillar en todo momento. Y en esto no solo estamos hablando de una sola televisora, en todas las influyentes era común ver chistes hacia esta mujer, eran una constante para rematar alguna escena o sketch. A pesar de todo esto, Lin May no suele prestarle la atención que tal vez debería a todo este tema, ya que sigue teniendo participaciones y se sigue pronunciando cada que se le menciona. Pero si es una de las jugadas más sucias que pudimos ver en el medio, saber cómo es que explotaron su antigua belleza y cuerpo lo más que pudieron, y cuando ya no pudieron hacer nada con dicha imagen, optaría mejor por burlarse ahora de su aspecto. Esto es algo lo cual no inventamos, existe un antes y un después en la manera en la que se le daban papeles a esta mujer, haciendo que enseñara además en muchas ocasiones para ganar números, y después solo humillarla cada que podían en televisión y en cientos de programas. Un caso extraño el de esta mujer, pero que no deja de ser una persona la cual en medio del espectáculo, terminó por arruinar su carrera y manchando su imagen hasta el fin de su vida. Maffe Walker El medio del internet es uno que no está tan alejado de la televisión. Tan solo este canal es el ejemplo que ambas cosas pueden ir de la mano, pero muchas de las veces cuando meten a figuras de internet a tener apariciones dentro de la televisión, no puede terminar muy bien, y menos cuando se encargan de meter a esa persona que está echada como un meme. Maffe Walker no salió de la nada como tal vez muchos piensan. Esta mujer de origen colombiano se lanzaría a la fama realizando diversos videos dentro de la plataforma TikTok, en la cual por lo sorprendente y absurdo que fue decir que ella hablaba idioma alienígena, se terminó por hacer bastante viral. Decimos que la televisión le arruinó su carrera gracias a que le terminó por dar más visibilidad de la que ella tenía dentro de sus redes. La terminaron por exponer a mucho más público, teniéndola en programas a nivel nacional, los cuales solo la llevaron para humillarla. Tarde o temprano, la mujer sería el objeto de burla en las redes, pero la televisión terminó por potenciar esto mucho más. Tanto así que de un momento a otro no existía otro tema al cual no fuera relacionado a esta mujer. Es más que obvio que esta mujer no tiene la capacidad de saber un idioma al cual ni siquiera sabemos si exista, pero dentro de su cabeza todo esto tiene sentido y tal vez solo lo hacía como humor. Pero gracias a la fuerte difusión que tuvo en un programa, la gente terminaría por hacerle burlas de todo tipo, incluso muchos detestándola por haber hecho esto, como si les hubiera terminado por hacer algo. Las burlas y las críticas que esta mujer recibió se pudieron haber evitado un nivel mucho más grande, pero a alguien aburrido se le ocurrió el invitarla para hacer una aparición en uno de los programas más vistos dentro de nuestro país. Por lo que lo poco que estaba ganando de repercusión, esta mujer lo terminaría perdiendo dentro de la televisión. Y todo por el morbo y la manera de conseguir números fácil con un meme del momento. Sexy y Baguita Para aquellos que no tienen mucho tiempo en este tipo de polémicas, tal vez no les suene de nada el nombre de esta mujer. Y es que en realidad esta no sería más que una pandillera la cual no estaba para nada relacionada con el medio del espectáculo, tal cual lo acabamos de decir. Ella fue una pandillera la cual en algún punto de su vida, subiría un video a la plataforma haciendo un rap contra una pandilla contraria. El video se logró viralizar por lo absurdo que era llegando a ser relevante en muchos medios. A esto, Multimedio le ofrecería una entrevista a dicha mujer en la cual hablaría sobre todo el tema de su video viral y más cosas, destacando con darle la oportunidad de ser una figura más dentro de la televisora. Y no lo digo solamente por haber aparecido en esta entrevista, sino porque después de esto en algunos programas se le contrataría entre muchas comillas como una conductora más, cosa que no era de esta manera, ya que para lo único que la querían, era para seguir humillándola con su video viral y darle mucho más números verdes a la cadena de Multimedios. A esta mujer le terminarían por arruinar su vida, gracias a que cada que aparecía en televisión, solo lo hacía para terminar siendo humillada. Una simple mujer la cual no tenía ni idea de cuántas personas terminarían escuchando su rap, rápidamente terminaría como la burla en una de las peores cadenas de televisión. Recalco que mencioné que fue contratada entre comillas, gracias a que esta no recibía pago alguno por sus participaciones. Solo se le mencionó que si aceptaban aparecer en programas, a esta se le pagaría sus estudios de la preparatoria. Todo esto dicho en un video que ella misma subió tiempo después. Todo para evidenciar a la televisora y sobre todo para ver cómo le afectó el video que subió en su momento. Y sobre todo, cómo es que la televisora se aprovechó bastante con estas cosas. Solo estaba a la espera de ver que de nuevo salía de esta mujer para seguir hundiéndola en televisión. Mariana Echeverría Pero de carreras culminadas por haber hecho algo dentro de televisión, la más actual sin duda tiene que ser la de Mariana Echeverría. Esta mujer la cual comenzó bastante joven su carrera dentro de la televisión. Siempre mantuvo una fama algo alejada a lo que tal vez esperaría, puesto que no le iba mal. Pero también nunca fue una persona que pusieran como principal para dirigir algún show. Mejor dicho, era como la acompañante de los conductores principales. Como hemos visto a lo largo de muchos videos, la fama de esta mujer comenzaría dentro de ese vale. Pues en este es donde se impulsaría para poder seguir apareciendo en muchos más proyectos de la televisión. Pero de entre todos estos programas, siempre saltaba una misma polémica que la rodeaba. Ya que entre muchos conductores, se hacía notar que era una persona bastante difícil de sobrellevar. Y esto gracias a que solía criticar bastante a sus compañeros de trabajo. Claramente esto por la espalda para no sufrir represalias. A pesar de que estos solo eran rumores y solo se escuchaba hablar por terceros. Esto cobró sentido con su aparición dentro de la casa de los famosos. La mujer tenía una carrera bastante normal. No le iba ni bien, pero tampoco le iba mal. Muy neutra a decir verdad. Reconocida así, pero no con los proyectos más importantes en su espalda. Por eso mismo es que durante su participación dentro de la casa de los famosos, esta intentaría llamar mucho más la atención de algunas personas dentro y fuera de la casa. Y qué mejor que dando contenido de chismes. A la primera oportunidad que tuvo, se vio como aquellos rumores donde la mujer se la pasaba quemando a sus compañeros de trabajo eran reales. Ya que en algunas transmisiones, hablaba mal de ciertas personas importantes en el medio. Y también suele decir cosas de terceros, chismes típicos de X persona habló mal de esta otra. Y este tipo de chismes. Cosa que le dio publicidad al programa, pero de poco en poco estaría manchando toda su carrera con esto. Después de muchas transmisiones del programa en los cuales cada que podía terminar hablando mal de otro actor, la mujer terminaría saliendo de la casa y ahora sí sus palabras pasarían a cobrar factura. Pues sería invitada al programa de hoy, donde las conductoras a las cuales terminaría quemando, por así decirlo, la confrontarían sobre todas las secciones que hizo y las palabras que dijo dentro de su estancia en dicho programa. Haciendo que la mujer tuviera que pedir en repetidas ocasiones disculpas para poder dejar de sentir esa culpa y presión que le estaban ejerciendo las demás presentadoras. Algo que terminó bastante mal, ya que de un momento a otro y tras tanto reclamo. La mujer no aguantó más y soltó unas cuantas lágrimas. Con esto terminaría cerrándose las puertas para poder participar en programas principales como lo es hoy. Y conociendo las influencias que tienen las conductoras del programa, estamos seguros que no la veremos conduciendo o participando en muchos más programas relevantes de la cadena por bastante tiempo. La mujer terminó enterrando toda su trayectoria solo por este tipo de comentarios que la caracterizaron. Pero bien se dice que el pez por su propia boca muere. Y en este caso quedó perfecto al mencionarle esto a Mariana Echeverría. El llegar a entrar a televisión puede ser bastante difícil a decir verdad. Pero sobre todo algo que es muy fácil es echar a perder todo el trabajo que ya tenías. Y con estas personas pudimos darnos cuenta de lo frágil que es mantenerse activo en televisión. Cualquier paso en falso y terminas fuera. Esperamos si tú sepas algunos casos similares. Si es que lo sabes, nos gustaría que nos lo terminaras compartiendo acá abajo en la caja de comentarios. Ya con todo esto dicho, el equipo de Chamaqueados Media se despide esperando verte de vuelta en un próximo video.